El ataque del Hospital Central de Libia que dejó como saldo 14 heridos y daños en la infraestructura fue hecho por las fuerzas de Khalifa Habter, según acusó el gobierno libio, reconocido internacionalmente. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas en Libia confirmó el ataque a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. En Libia existe desde 2014 un conflicto interno entre distintos grupos militares, contra el gobierno nacional.